Un nuevo video Y pues vale, después de una semana de no subir videos Me voy a jugar el mapa De Secret Layer ¿Por qué lo puedo subir aquí? Ay, explíquemelo Respuestas Trase de cocinas de acá abajo porque tienen fondas de basura aquí Pero sí, nada Si quiero un newborn Voy a quitar el audio Este de aquí Ese sonido no me tranquiliza para nada Ay, estos cables me estorban Uso que es la de cable No, esperen, voy a jalar el cable de acá Tampoco de todo A ver, listo Así ya puedo moverme Ok, hago Ok, el sonido me perturba No me gusta para nada Los mejores tres recuerdos De cuando recién salió este juego en 2017 Ok Creo que puedo seguir ahí Ok, ¿qué más hay aquí? Subo acá arriba Tengo la pautilla Tengo la pautilla Ok, escucha, no Es la misma técnica la casa que yo me largo de aquí grito mas que por nada así como evitarles ahora para acá ahora si ahora sigo nomas doy la media vuelta y ya se perdió ven así de fácil que monton de papilla sube de hecho no sube video por varias razones ya que tenia que hacer mucho de ver y todo eso tambien porque estoy medio enfermo no se si me notan pero no puedo hablar bien y este mapa no se parece casi nada al de la intubbies 2 Seguro en el lento ves lo de aquí Te ibas a otro lugar Acá abajo queda What? No recuerdo en este lugar tan laberinto No Okay los contenedores no hay nada Y una pistolita Es como que Ok ahora aquí me toca para matar Esta persona que se comió este rollo A ver aquí No hay nada Llegué un mensaje a celular y me asusté Es una luz Entonces que me sirves Que me da que otros ponen Oh Fuck The fuck The fuck The fuck Cambio la cámara sin querer que riendo No Okay okay tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Tenemos que los tiempos están por allá Así que tengo tiempo para poder ir a traer Las papillas De donde estaba antes Es que hay papillas Espero No apaguen No apaguen No apaguen No apaguen Es por aquí Non Es en serio ¿Por qué rayos quitaron el lugar donde estábamos? O sea, sé que está oculto ese lugar Pero no lo pueden dejar ahí Ok, creo que es hora de hacer un lloro ¿Ves que hay una suerte? Un, dos, tres ¡Ay, Dios, perro! ¡Shurro, sans, wrong! ¡Saltate, salta, sube, sube, sube! ¡Saltatos papías! Córrele, 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 córrele. ¿Se vienen? Ok, no, ya los perdí. Lo escuché. Lo escuché, pero no los veo. Pero eso no me ha dado para nada. Ya he visto que ya duras este minuto. A ver, corre ahí. Ok, este video sí quedó bien, así que este sí lo voy a editar. A mayor edificio es como que no lo edito porque no hay nada que editar. Ah, ¿es en serio? Voy a tener que ir por el lado... Fuck, me asustaste de botella. Voy a tener que ir por el otro lado. Espero no encontrarme de cara con los tipos de aquí. Ok, espérenme, espérenme. Hay que hacer esto bien. Ah, no, 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 no. Quiero estar en esta parte del mapa siguiendo igual. Pero lo demás no. Lo que tengo miedo es encontrarme con el tipo. ¿Por qué no me pueden aparecer? Pues sí, voy a acabar este mapa porque lo voy a acabar. Está acuerdan de la papilla. Me vio. A ver, espérenme, rápido. Pero avanza, tortuga esta. Tortuga vieja, avanza. Tortuga vieja, avanza. Ok, sabemos que los tipos están patrullando. Hay una papilla. Hay que estar bueno. No, no, no. Ay, demonio. Ok, sí puedo subir, sí puedo subir. Voy a ir así a traer esa papilla. Como sea voy a tener que recoger esa papilla. Sé que el tipo está en este tubo. Sé que no puedo meterme por ahí. Ah, rayos, desgraciado. Ok. Estoy llegando. Yo no escuché sus... Suscientos. Ok, es un tipo. Vamos, amigos. Vamos, amigos. Ok. Ah, pfff. WTF, hay un tipo volando de ahí. Agarra. 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 Ah, eso es imposible. Están agitados de rodillas. No sé como conjunto y como que... Ay, si se vienen, yo les mato. Pobre tipo. El tipo salió volando y... Estoy muriendo